¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡Vuelta, vuelta, ahí se tiene, no se preocupe, que no se cae! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, levántese, levántese! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, levántese, 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 levánt Ah 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 No la agarró todavía no se ha sentado la mona no se ha sentado la mona la tener a tener no se ha sentado no se ha sentado se sentó la mona falta falta ya se puede ayudar ya se puede ayudar también no se ha sentado no se ha sentado no lo han agarrado no se ha sentado no se ha sentado no se ha sentado no se sentó la dejó perdida mira billy necesitan los combos con total de porfa voy a traer a la mujer por favor y 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 ya sacaron una silla porque la usted menos no le dan hija. Sáquenla aquí. Ropa en fila y esperen. Vuelta, 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 vuelta. Vuelta, 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 vuelta' 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 vuelta'' vuelta' bolta' vuelta' ¡Hermana, ya me voy a correr! busquen, busquen no sé que no sé piérdate', piérdate, piérdate piérdate, piérdate piérdate piérdate, piérdate piérdate, los que están fuera, piérdate piérdate ya sabes si, si, si seguí mi voz, seguí mi voz sentate, sentate que te la ganan vamos, Norma, Norma, yo enfrente Norma, enfrente, enfrente ahí, se la quita, quita, se la quita, se la quita se la quita, se la quita se la quita se la quita va a estar difícil porque está tapada ahí las tienen que llegar tienen que llegar, tienen que dejarla que tienen que llegar hay que tirar las movidas ya se puede ayudar ya se puede ayudar ya se puede ayudar ya se puede ayudar como que el exorcismo como que el exorcista caminar a nadie los asentadores sentado se sentó huelga vaya tanto así no queda afuera la zona de que está palito carza por las dudas como los bichos siento que pierdo la cabeza ahorita no sé dónde estoy mucho es que muchos de la fátima también rompe y le damos a votar la norma para toda la lluvia no digo la la mona esta vuelta 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 no lo vas a dejar que se caiga no me preocupes no porque está la semita vaya pierdan se pierdan se pierdan esto está feo y ahorita a las cosas y y y y y y y él agarró así levantó ya estuvieron y pierdo la fátima chocando con los palos todavía ya perdieron la fátima ayúdenle a la mona que se sube rápido no sé cualquier cosa no más rápido a la vez y para aquí y aquí para traigan las traigan las en sí y en el mismo día se arruina y no tenemos otro entonces tenemos cuántas mujeres 5 no más pues la para que sepan está la mona la nadie la chica y en la hueva y la norma para la última y las cuatro que queden van a ser las que se van a la final de finales esta vuelta 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 ah y piernas de piernas de piernas de piernas y están los adictos de piernas de piernas de piernas no es que no la muevan Neldy ya cuando están están hija no se pueden estar moviendo y ahí agarrados prácticamente ayúden ya se vale pronto no se haゃatando no se ha ha centado no se han sentado no se han sentado no se ha sentado no se ha sentado no se ha sentado ayudale a los que pueden ahogar pueden tragar agua nomás que no metan la cabeza que no metan la cabeza que no metan la cabeza ninguna ayúdenle que no metan la cabeza que no metan la cabeza y traen agua que no traen agua no se ha sentado no se ha sentado todavía no se ha sentado no se ha sentado no se ha sentado no traen agua que no traen agua que no traen agua cuidado con las patas no se han sentado todavía creo que no se han sentado porque las patas están para arriba que no traen agua que no traen agua que no traen agua para arriba hasta la silla que no traen agua que no traen agua que no traen agua vaya casi ya casi cuidado con los brazos quién se va a sentar a saber cuidado con el brazo de la mona cuidado con el brazo vaya no todavía no vaya a ver si se sentó la ley bueno mona estuvo buena la lucha mona aquí está la mona la venda para traigan las traigan las llegó ya pues fácil fue la norma como que suricata busas a dicha me como que nada es inteligente anda captando nomás pero para llegar no con cuidado pero digo para llegar es rápido para bajar y viene con miedo igual a aquella vez igual que las alas espinas que fue la llegamos a la final con 4 está la chistín la norma la nayel y la hueva la guerrera vaya muchacha ahora está la final prepárense que aquí comienza lo más difícil la que salga se gana 10 la otra se gana 20 la siguiente 30 y la última 40 pero eso sí que la dificultad es va a estar más difícil porque estos hombros están malos jajaja